hola hola amigos muy muy buenos días oigan amigos hoy les traigo un vídeo un vídeo y como pueden ver estoy dentro de un camión amigos estoy amigos dentro de un Peterbilt 389 del año 2010 amigos estoy súper emocionado por compartirles este videito porque como saben ando buscando camiones y vine a ver este amigos porque éste está a la venta pero bueno éste está a la venta no este camión amigos se va a subastar este camión se va a estar subastando dentro de bien poco y quise venir a verlo quise venir a verlo a ver qué tal pero amigos esto es un monstruo de camión creo que muchos de ustedes creo que muchos de ustedes nunca han visto un camión como esto es una bestia literalmente y amigos quiero mostrárselo al detalle quiero mostrarles las cosas que más me llamaron la atención a mí rapidito amor se me queda algo siempre se me queda algo por mostrar algo de qué hablar pero bueno vamos a empezar a mostrarse los amigos y nada no lo más y aquí empezamos este nuevo vídeo y tú vamos a darle y bueno amigos bueno amigos quiero quiero empezar quiero empezar mostrándole lo que es la pintura la pintura de este camión amigos como pueden ver es amarillo pero amigos está acabado de pintar totalmente cabina pintada al detalle ahí pueden ver en el vídeo el chasis pintado no no es una locura amigos una locura la pintura de este camión es un espejo no le encontré en ningún defecto a esta pintura verdaderamente no sé quién pintaría este camión pero wow mis felicitaciones al pintor de este camión impresionante impresionante amigos otra cosa otra cosa amigos estas luces modernas a mí me encantan un montón la verdad es que sí que les parece a ustedes a mí me encantan esas luces modernas amigos que más que más que más que más que más por aquí tenemos aquí tenemos los filtros de aire del camión miren miren esos detalles de esos filtros igual algo único algo verdad que si nunca ha visto algo así vaya me parece impresionante impresionante esa palabra vamos a usar mucho en este vídeo la palabra impresionante esos filtros me parece impresionante miren las luces delante los filtros guau una locura una locura estoy verdad como pueden ver estoy sentado aquí adentro no quiero ir no quiero bajarme de este camión amigos otra cosa es miren miren estos marcos de espejos de este camión estos marcos amigos son algo nuevo algo novedoso se están haciendo se están fabricando aquí en miami hace poco no por ahí no haber muchos camiones con estos marcos así que fíjense en esos marcos que están súper súper increíbles guau a mí ya me gustan ya creo que cuando tengan un Peterbill voy a poner esos marcos de espejos que les parece a ustedes amigos otra cosa otra cosa también que veo que es algo nuevo que no he visto muchas son las cajas de batería las cajas de batería de este camión en este caso esta es la de herramientas por las dos son iguales por fuera súper impresionante un modelo único igual y como digo no se ven mucho por ahí me parece súper impresionante súper impresionante igual amigos estacas de 8 pulgadas pero miren los detalles que tienen arriba en la punta de la destaca de su huequito también he visto par de ellas por ahí así pero se ven bien pocas igual está está cool está cool eso me encanta me encanta igual a ver qué más que más que más les muestro a los braques los braques de los tanques de petróleo eso es verdad que también van en combinación ahí con los filtros si se fijan los braques de los filtros de aire son parecidos los braques de los filtros a los braques del tanque de petróleo son exactamente el mismo el mismo modelo una locura una locura amigos y seguimos 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 mostrando para atrás amigos este camión vienen los mms los guardafangos traseros una locura y algo importante fíjense es que no tiene 33 ejes amigos 13 de este este monstruo de camión miren este este bumper miren este bumper trasero una locura amigos como digo hay cosas que se quedan quedando en cosas se me van quedando por hablar pero bueno ahí está todo grabado miren estos esos bumper por ejemplo el bumper trasero este de aquí al igual que el bumper y el panel de entre los tanques de petróleo una locura una locura una belleza una belleza una belleza literalmente que más que más porque tengo algunas cosas apuntadas para no porque no se me pasen pero siempre se me pasa algo amigos otra cosa importante amigos este camino tiene rines gomas frenos todo todo nuevo 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 y amigos para mí algo que me volvió loco que estoy loco todavía es el motor de este camión miren miren este cárter pila y dejen saber su opinión mi opinión es vaya que después si no tengo palabras sin palabras sin comentario amigos este motor miren eso miren eso solamente miren las tapas cromadas esos tubos amigos todos cromados esos tubos amigos lo fabrica la marca Dynaflex la misma marca que hace estacas fabrica esos tubos creo que para todos los motores lo fabrica eso me volvió loco así que solamente observen miren deléitense con eso con ese motor que no verán muchos así como este por ahí amigos mi sueño es amigos un motor como éste así así como ésta está así con esos detalles una locura verdaderamente como pueden ver este motor tiene un solo turbo recuerden que este camión amigos es 2010 este camión y este motor son este motor es original de este camión ese motor es original motor 2010 un solo turbo este camión era dos turbos se le hizo un solo turbo que más que más amigos que más que más que más que por aquí les muestro quiero hacerlo un videito amigos con el camión con las luces prendidas rapidito para que vean esa belleza no se va no se va a poder ver mucho a lo mejor porque hay un sol aquí increíble pero no quiero prender las luces y mostrarles rapidito un vídeo de lo que son las luces y miren eso que creen de esas luces prendidas a mí me tiene loco ese camión pero loco que digo que cuando llegué aquí a este taller a verlo se me pusieron los pelos de punta y amigos vamos vamos a la parte igual que más me gustó que es aquí adentro aquí el interior amigos como pueden ver amigos miren eso piso asientos dos asientos nuevos pizarra pintada que les puedo decir que les puedo decir todo el interior amigos fue pintado el detalle todo fue pintado el detalle todo 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 tiene una trece como pueden ver que más que más que más todos los amigos aquí todo 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 lo que ustedes ven es nuevo les faltan algunas cosas le faltan algunos detalles amor ustedes ven algunas cositas por ahí si le faltan muchos dos o tres detallitos le faltan por terminar al camión no está un poquito empolvado lleva aquí unos cuantos días parado y está como empolvado no se ha freado el camión pero este camino medio con un poquito agua y con un poco de agua y jabón wow una locura y amigos déjenme saber qué les parece esta hermosura como les dije este camino está se va a subastar pero amigos vine a verlo pero creo que este no puede ser mi camión no puede ser mi camión porque esto amigos este camión cuesta mucho más de 100 mil dólares mucho mucho más tal vez el 200 mil dólares cuesta este camión porque como pueden ver tiene tres ejes esto va a ser para la larga lo voy a cosir y amigos esto es demasiado para mí es demasiado para mi presupuesto pero sí quería verlo y compartirlo con ustedes porque de verdad que es una locura de camiones una locura amigos una locura y amigos si se me quedó algo perdóneme si se me quedó algo por favor díganme y yo les estaré respondiendo ahí en los comentarios y amigos más nada no tengo más nada que decirles que muchas gracias por acompañarme y voy a seguir mirando voy a seguir mirando exactamente ahora mismo estos amigos de aquí tienen un camión amigos un 2005 que me lo quieren mostrar a ver si me gusta así que de aquí voy para allá a ver qué tal y amigos nada un millón de gracias por ver mi vídeo y nos vemos mañana como siempre en el próximo bye bye i